Si nuestra luna se va, nos quedará la otra mitad Esa que no podemos mirar, sé que tu risa es real Y oculta ganas de llorar Las gotas que reflejan tu andar en la lluvia Y en el mundo espiritual, nos conocemos a la mayoría Estoy de paso por la ciudad En el mundo espiritual, nos conocemos a la mayoría Estoy de paso por la ciudad Igual que un rayo de luz, iluminó mi oscuridad Dejando al interperie mi ser, mujer etérea planta En esta tierra tu ideal Que desde el cielo cosecharás con ternura Nuestra ansiada libertad Sos el rasguido de un rock furioso Que está sonando por la ciudad Y estoy de paso por la ciudad Y estoy de paso por la ciudad